Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Esta es la historia de la alegre mariposa que se aburría mucho y emprendía un largo, largo viaje. Ahora os cuento qué fue lo que le ocurrió. Un día de primavera, nuestra amiga mariposa dormía plácidamente dentro de su capullo. ¡Qué aburrimiento! Estoy cansada de estar aquí. ¡Oh, qué bonito que serán todas esas cosas! Una mañana, mariposa le dijo a su mamá. Mamá, me voy a dar un paseo. Ten mucho cuidado y no tardes, que tú te entretienes en cualquier cosa. Mariposa comenzó a volar y volar. Cada vez estaba más leve de su casa, pero ella seguía y seguía. ¡Esto es precioso! Volaba feliz y contenta hasta que empezó a sentirse algo cansada. Allá abajo parece que hay un gran campo amarillo. Iré a descansar un ratito. Mariposa nunca había visto un campo igual. Ahora veréis qué ocurrió. ¡Qué raro es esto! No hay árboles, ni flores, ni ríos, ni nada de nada. Además, hace mucho calor. ¡Buenos días, hermosa mariposa! ¿Qué haces tú por estos lugares? ¿Quién es usted? ¡Ja, ja, ja! Rey el camello, un poco descarado. ¿Sabe usted dónde estamos? Pues claro, yo vivo aquí. Soy el señor camello y esto es un desierto. Nunca he estado en un desierto. El desierto es un lugar muy seco y casi nunca llueve. Hace mucho, mucho calor y apenas hay animales ni plantas. Yo soy el único que vive por estos alrededores, porque los camellos somos unos animales muy fuertes y aguantamos mucho calor y trabajamos muy duro. ¿Y qué son esos frutos que tienes en la espalda? Son mis jorobas ojivas. Los camellos, si comemos hierba fresca, no necesitamos beber y aguantamos mucho tiempo en ayunas. Mis jorobas son una gran despensa donde guardo grasa para cuando no haya comida. Amigo camello, eres sin duda el rey del desierto. Ahora dormiré un poco porque estoy muy cansada. El camello tapó cuidadosamente a mariposas porque en el desierto, por las noches, hace mucho frío. A la mañana siguiente, nuestra amiga se despide del señor camello y siguió su camino, no sabemos dónde. Voló y voló durante un largo tiempo, hasta que empezó a ver grandes praderas, árboles, ríos y muchos animales. ¿Qué ruido es ese? Parecen animales que corren como locos. ¿Dónde irán? Por allí cerca, había una jirafa comiendo tranquilamente las tiernas hojas de un árbol. Buenos días, señora. ¿Me podría decir dónde me encuentro? Creo que me he perdido. Claro, pequeña mariposa. Esta es la sabana. Aquí viven muchos animales. Elefantes, cebras, leones, rinocerontes, leopardos, sienas, antílopes y gacelas. Mira, por ahí viene la señora cebra. Buenos días, amiga. Qué animado está esto hoy, ¿verdad? ¿Cuántos animales? Dijo mariposa sin salir de su asombro. El señor elefante, que paseaba muy cerca del grupo, le dijo a mariposa. Ya mismo muchos de nosotros nos iremos a otras tierras. Los animales de la sabana emigramos en busca de agua y de alimento. Qué bien, qué divertido. ¿Y quién es ese que está sentado allí con esos pelos? Ese es el señor león, el rey de la selva. Así se pasa gran parte del día muy tranquilito, descansando, mandando a las leonas a por comida y él tomando el sol. En fin, vive como un verdadero rey. Le contestó un viejo rinoceronte que andaba por allí. Chuf, no me caen bien los leones, ni las leonas, ni los leopardos, ni ninguna de esas gentuzas. La tienen tomada conmigo y con mi familia y no los aguanto. Dijo Ñu, amigo íntimo de la jirafa, que estaba un poco enfadado. Al cabo de un rato, mariposa se despidió de aquellos animales tan agradables y siguió su camino. Como estaba muy cansada, se quedó dormida en la copa de un enorme árbol. Aquella noche no durmió demasiado bien. Escuchaba ruidos por todas partes, sonidos extraños y, por si fuera poco, se llevó toda la noche lloviendo. ¿Qué será este lugar? Eh, amigo, ¿cómo te llamas? Preguntó mariposa a un simpático mono que saltaba alegremente de rama en rama. Buenos días, hermosa mariposa. Esto es una selva tropical. ¿Una selva qué? Una selva tropical. Es un lugar lleno de grandes árboles, tan hartos y frondosos que impiden que la luz del sol llegue al suelo. Pero, ¿está todo muy mojado? Claro, aquí llueve mucho y hace calor. Es una lata, pero no se vive mal. ¿Tú vives aquí solo? Aquí vivimos una cantidad de especies, animales y vegetales. Es una de las zonas más extensas de la Tierra. Viven preciosas mariposas como tú. Hermosos pájaros llenos de colores. Enormes serpientes y por supuesto toda mi familia. Muchas gracias, señor mono. Ya vendré otro día. Ten cuidado, mariposa. La selva entraña grandes peligros. Ya me he dado cuenta, pero no te preocupes, amigo. Hasta la vista. Una mañana, nuestra amiga viajera llegó a orillas del mar. Hola, mariposa. Yo soy el cangrejo. ¿Vienes a visitar a alguien? No, pero quisiera saber dónde me encuentro. Esto es una playa y aquí hay muchos animales. Yo soy la almeja. Yo la estrella del mar. Yo una vieja tortuga que viene a poner sus huevos a la playa. ¿Sabes quién soy? Ja, ja, ja. Una medusa. Mira, ahí viene el delfín. Ese es muy listo y conoce a mucha gente. ¿Quiénes son todos esos? Ven, te lo voy a presentar. Yo soy el señor tuburrón. Yo el pez espada. Yo la señora ballera, pero me tengo que ir corriendo para darle de mamar a mi cría. Mariposa continúa sobrevolando los océanos con la ayuda de dos aves marinas muy importantes, el albatros y el charrón. Amigo albatros, ¿qué es eso que se ve a lo lejos? Este es el polo norte. Ya verás, es un sitio realmente curioso. Mira, mira, ahí están los pingüinos. Hola, mariposa. Soy un pingüino y ese que ves jugando con la nieve es el oso polar. Yo soy la foca y aquel de allí un león marino. Aquí, querida mariposa, hace mucho, mucho frío. Y son muy pocos los animales que podemos vivir en estas condiciones. Será mejor que te marches o cogerás un resfriado. Mariposa, tiritaba de frío. Menos mal que llegó de pronto a un precioso bosque con ríos y prados verdes. Mariposa, soy la ardilla. ¿Te apetece un poco de nueces para reponer fuerzas? Sí, gracias. ¿Quién ejerce con esos cuernos tan grandes? Soy el rey del bosque, el ciervo. Y yo, el orzo pardo. Mariposa conoció también al lobo y el zorro, pero se tuvo que despedir de todo ello porque estaba realmente cansada. Tengo ganas de llegar a casa. ¿Dónde estará? De pronto había un cartel que decía, Jareta, dos kilómetros. ¡Qué bien! ¡Ya estoy en casa! Mariposa llegó por fin al lado de su familia y amigos. Les contó todos los lugares que había visitado y a todos los animales que conoció. Y con esto puedo decir, colorín colorado, esta historia por fin se ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias!